En el mes que ha transcurrido desde que hablamos, ¿ha cambiado en algo el panorama político? Hombre, el panorama político va a cambiar en España no cada mes, sino cada semana. Si echamos la vista atrás en lo que ha cambiado en solo dos años. En cuanto a las encuestas, sigue en la misma línea, con las tendencias marcadas que se había fijado ya desde aquella que parece lejana moción de Murcia que cambió el panorama. Las tendencias desde el 4 de mayo pasado siguen siendo las mismas, se afianzan los trasvases de votos, se afianza de nuevo un bipartidismo, vuelven a reforzarse los dos grandes partidos, tanto en la izquierda del PSOE, aunque está a la baja, como el PP que sigue estando al alza. Pero de ahí, ¿a qué pasará en unas próximas elecciones? Querido amigo, es todo un cantar porque están lejos, va a haber elecciones intermedias, léase Andalucía probablemente, que pueden marcar también puntos de inflexión. Andalucía, oí decir que podrían ser en noviembre. Dicen que gana el PP. Que gana el PP, pero necesita siempre a Vox. Primero hablemos de bloques, el bloque de la izquierda donde el PSOE se consolida como hegemónico y principalmente la sorpresa que hace meses no estaba tan clara de que el PP se consolida como principal partido del centro-derecha. Digo que no estaba tan clara porque ya no en 2019, hace justo dos años Ciudadanos incluso estuvo a punto de sobrepasar al PP, sino que Vox, antes de lo que pasó en Murcia y en la Comunidad de Madrid, había encuestas donde también estaba muy cerca del Partido Popular. Bueno, a partir del triunfo de Ayuso, evidentemente, todas las placas tectónicas se han asentado y el PP sigue siendo el principal partido del centro-derecha. Por eso, en los dos barrios vuelve el bipartidismo entendido como principales partidos en su bloque. Ahora bien, el PP necesitará de Vox, por ejemplo, para gobernar. Cualquier apuesta pasa por el apoyo de Vox. Y a FERS como el de Ceuta, que se cuente como se cuente, al final el PP en Ceuta ha sido cooperador necesario en la declaración, estigmatización de Santiago Abascal como persona non grata. ¿Eso afecta de alguna manera al voto? ¿Hay transferencia de un partido al otro? Bueno, los trasvases entre Vox y PP habrá que verlos. El partido de Santiago Abascal tiene el suelo muy firme en este momento. El PP ha ido en aumento porque ha cogido votos de Ciudadanos, de la gente joven, de los nuevos votantes, no olvidemos, Ayuso en concreto. Pero Vox tiene el suelo muy firme y evidentemente Vox va a exigir un trato que a FERS, como has dicho, me gusta la palabra, como el de Ceuta, no nadan en esa dirección. Y es un error probablemente de la dirección del Partido Popular con un Vox que va a ser absolutamente necesario en comunidades autónomas, en Andalucía, que volvemos a hablar de Andalucía, o en las próximas elecciones generales. Has citado el caso de Madrid y la influencia que ha tenido Madrid en el crecimiento del voto al PP. Pero es precisamente el PP de Madrid y Ayuso el que es percibido como más próximo a Vox por la ciudadanía. No sé si en las encuestas dan este dato. Las encuestas postelectorales abundan en que mucho votante de Vox pasado votó a Ayuso, pero está en el aire que puedan votar a Casado. Probablemente votarían a Santiago Abascal. Es decir, ha habido un trasvase de votos hacia Ayuso que probablemente retorne a Santiago Abascal en unas próximas elecciones generales en Madrid. Es una de las incógnitas. El suelo de Vox es un suelo firme. Habrá que ver si sigue creciendo. Si el Partido Popular gana por el centro, probablemente pierda a lo mejor algún votante por la derecha. Y luego, hablando de suelos, por ejemplo, una de las grandes incógnitas es el suelo de Podemos. Podemos parece que está en caída libre, favoreciendo incluso a los socios con los que se ha aliado, que son los nacionalistas y los separatistas. De cara a las elecciones generales, que en el peor de los casos serían a finales del 2023, enero de 2024, ¿es posible que cambien las tendencias si no pasa nada dramático? A ver, es posible que pase de todo, Alfonso. Aquí no hay nada predecible. Pensemos que en febrero el Partido Popular estaba muy tocado, en febrero, después de las elecciones catalanas. Que Vox estaba muy al alza, por ejemplo, en el espectro del centro-derecha. Que todo cambió con Murcia y con Madrid. Bueno, pues todo puede también cambiar en los próximos meses por mil razones políticas. Y luego, por las elecciones que van a seguir, las elecciones intermedias, las de Andalucía, por ejemplo, también van a influir en el resultado de unas próximas generales. Las elecciones a comunidades autónomas probablemente sean antes que las próximas elecciones generales. Va a haber una recuperación económica, si todo es según lo previsible. Vamos a ver hasta qué punto que puede favorecer al PSOE. Es decir, ¿qué va a pasar en España en los próximos meses? Teniendo la experiencia de lo que ha pasado en los dos últimos años, que es tan impredecible, pues no podemos asegurar nada. En este momento, lo único que se puede decir son las tendencias. Las tendencias es que hay, yo hablaría de un empate técnico entre el PP y PSOE, por mucho que algunas encuestas, la de Gatres de hace unos días, haga que el PP esté por encima. En este momento, con todos los matices, podríamos hablar de un empate técnico. Y luego, los socios necesarios de esos dos grupos, porque ninguno podría gobernar en solitario, pues van a ser muy importantes. La ventaja para Pedro Sánchez es que sigue él contando con un voto que es el del separatismo, el de Bildu, el de los nacionalismos. Cosa que el PP no tiene. El PP necesita a Vox sí o sí para llegar al gobierno. Y esa suma es la que puede ser, dadas las encuestas de hoy, pero no se sabe si podría ser en un futuro.